Finalmente la Asamblea Nacional sesionó este jueves, sin embargo los temas a los que le dieron prioridad fue al otorgamiento de personalidades jurídicas a iglesias evangélicas, entre otras organizaciones, por lo que diputados opositores criticaron la pasividad del poder legislativo ante la pandemia del coronavirus, el cual debería de ser tema de prioridad en el Parlamento, dijo el diputado Walter Espinosa. Bien el derecho de la Junta Directiva y la Asamblea Nacional convocar de forma de emergencia al plenario en pleno, a todos los diputados, es cierto, pero la situación verdadera que estamos viviendo en Nicaragua, la zozobra que vive el país en sí, esto es más allá de vivir el desglave que existe económicamente en el país, esto conlleva más allá de la existencia que estamos viviendo en todos los nicaragüenses, como es el problema de esta enfermedad, de esta pandemia, como es el coronavirus. Yo creo que esa tiene que ser la prioridad principal que tiene que tomar el gobierno verdaderamente en poner carta en el asunto y no simplemente estar a las expectativas en los hospitales de cualquier llegada. Desde la semana pasada que nos convocaron a plenario, que era derecho a plenario, esta bancada ha estado promoviendo y diciendo que tomen carta en el asunto y hoy, por caso de emergencia, según ellos, estar a las expectativas, pero esto no es estar a las expectativas, esto es actuar y es lo que hemos nosotros pedido y exigido como bancada del PLC. No importa el gobierno que esté presente, pero tiene que actuar porque es un problema que conlleva a todos los nicaragüenses. Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó el fallecimiento del diputado Jacinto Suárez, por quien pidió un minuto de silencio. Nos acaban de informar el fallecimiento del tránsito a otro plano de vida del compañero, hermano, diputado Jacinto Suárez, de tal forma que pediría que nos pusiéramos de pie en este momento y honremos su memoria con un minuto de silencio. Bueno, yo creo que Jacinto Suárez deja un enorme legado a la política nacional como funcionario público, como vicecanciller de la República, como jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Sanerista, como funcionario al servicio del pueblo, como diputado. Y el compañero Jacinto Suárez, desde los años 60, se incorporó a la lucha desde muy temprana edad en el Frente Sanerista, sufrió persecución y cárcel por siete años junto a otros dirigentes del Frente Sanerista. Al consultarle al diputado José Figueroa, integrante de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea acerca del impacto del coronavirus en la economía de los nicaragüenses, dijo que mejor se hablara de otra cosa y se retiró del lugar. ¿Cómo el coronavirus puede afectar la economía de Nicaragua? No, hablemos de otra cosa ahorita. Para Noticias 12, Castalia Zapata.